MERS es una compañía que está tratando de llegar a cambiar un poco el enfoque, la forma en que tradicionalmente se ha visto el mercado estético. Es algo tradicionalmente un poco más superficial, solo pensando en estereotipos. MERS de alguna forma lo que está tratando de demostrar o de implementar o inculcar en este mercado es que no existen estereotipos como tal de una sola forma de belleza, sino que lo más importante es que cada persona entienda qué es lo que lo hace sentir cómodo, cómo se quiere ver. Colombia es un mercado que realmente lidera tendencias, siempre está a la vanguardia en todas las tendencias en el tema estético. Somos un país con una conciencia bastante alta de la estética, entonces eso hace que sea un mercado que lidera, que está implementando todas las últimas tendencias constantemente, que la gente está pendiente de qué está sucediendo en el mundo, de qué se está hablando. Y estos temas novedosos, con estos enfoques diferenciados que MERS propone, pues calan muy bien dentro del pueblo colombiano, dentro de nuestro país. Contamos en Colombia grandes médicos, referencias que son buscados a nivel mundial porque han hecho las cosas muy bien en el mercado de la estética durante muchos años y bueno, el mercado sigue siendo cada día hay más médicos que se están profesionalizando, que están aprendiendo de esto, que están entendiendo estas tendencias, que realmente es lo que la gente busca y eso es lo que ha hecho que el mercado también se expanda, que se democratice un poco y que más gente tenga acceso a este tipo de tratamientos cada día y eso es lo que ha hecho que el mercado también como compañía para un mundo.